No puedo mostrar el chat porque esta loca está escribiendo cosas bien turbias desde pedirme besos. Se siente sola, no vuelvo a hacer esto en mi vida nunca. Estoy espantando gente random en Brookhaven con hacks, ajá, virales de invisibilidad. No olvides dejar like y suscribirte a mi canal, es gratis, saludos y te creas y recuerdas el código que aparece para tener en la tienda de Roblox. Creo que no se ha dado cuenta que estoy aquí, él está muy en lo suyo. Chicos, ¿cómo creen que vaya a reaccionar nuestra primera víctima? Mamá ya ha visto al objeto extraño y de hecho ya, mamá, ¿por qué llamaba a su mamá? ¿Mamá va a venir a salvarlo y rescatarlo de la extraña criatura? Yo creo que sí. Ven, se metió un señor, sí, vengo a cobrar la renta, ya deben dos meses. Ay, se acaba una espada, creo que me va a hacer daño, no, por favor oficial, no me haga daño. Se ponía a dar espadazos, ¿vieron eso? Se ha ido, ya que el oficial ni siquiera se ha dado cuenta de la intrusión, vamos a entrar a su casa y vamos a buscar un lugar perfecto, creo que aquí es... No, 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 aquí no, ¿aquí? Ya se me cansaron las patas de estar bailando aquí, el oficial no baja ni la mamá... Ay, ahí está, ahí está, sacó unas esposas, creo que me quiere arrestar, quiere llevarme hasta la comisaría. Pero no se va a poder porque soy un ente invisible, ajá. Ay, no, ¿cómo ven que ahora sacó la pistola y me está disparando con todo, toda la munición a la pared? Está destruyendo su casa por nada, ahora está aplaudiendo. No, se desmayó, no puede ser, creo que mejor me voy de aquí antes de que me echen la culpa, pobrecito, hasta le di un infarto. Hola, me cuentan el chisme, yo también quiero ser emo. No, 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 de hecho no, olvídalo, olvídalo, olvídalo. Creo que encontré la víctima perfecta, una panadería toda cute y kawaii y de hecho tiene bastantes personas adentro. A ver, voy a buscar un lugar donde ponerme, no, 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 ya me vio, oye, 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 aquí no. Bien, en la parte de atrás encontré el escondite perfecto y aquí casi no me pueden ver por este muro verde. Así que voy a posicionar bien a este sujeto aquí, esperando que me noticen y de hecho ya me vieron, son bien chismosas, vean. ¿Qué van a hacer? ¿Me van a banear? Como en otros servers. Ah, sacó el arma, no te metas con ellas porque aparte de hacer pastelitos y panitos, ellas también tienen un arma debajo y no dudarán en usarla. Creo que van a llamar a refuerzos, van a llamar a, qué sé yo, amistad es el lugar, ellas de sentirse asustadas, yo temo por mi vida porque todas son bien peligrosas. Ya se fueron, voy a buscar un lugar mejor y creo que es este y voy a sacar los prohibidos porque con algunos pasos de baile Slenderman se ve súper tétrico y aparecen zonas muy, pero muy extrañas, así como aquí, pero este no es el lugar adecuado, aquí justo, ya me vio y sacó el arma otra vez. Porque siempre cuando me ven sacan un arma, pero si saben que las armas en tu heavy no funcionan. Bueno, de igual forma, voy a empezar a bailar a lo loco y así van a empezar a asustarse más y quizás se darán cuenta que las armas no funcionan en mí. Ayuda, llamaba a todas y todas sacaban armas, qué locas. Creo que ya es suficiente con las pobres pasteleras, se atrasaron los pedidos y es mi culpa, me siento. Ay, no se desmayó, amistades, creo que yo, no, ya me voy por mi culpa, Blue Heaven se quedó sin pastelitos, bye. Nuestra siguiente víctima del día de hoy me tiene un poco consternada porque de su casa sale una música muy extraña. ¿De dónde sale esa música? No sabía yo que se puede poner eso en Blue Heaven. Este es el lugar, no, no, aquí no. Bueno, creo que ya sé qué voy a hacer, me voy a ocultar aquí atrás la planta esta. Ahora tocar el timbre y esperar que baje el dueño de la casa. A ver, Roberto, baja. ¡Roberto! Ay, ya llegó Roberto, creo que estaba afuera y creo que me vio. ¿Me habrá visto? No sé. Ay, lo veía venir. Suficientes casas por hoy, voy a intentarla en este cuarto del hotel o del motel, como sea, voy a buscar la posición perfecta y aquí. Ay, no, llevo esperando como 10 minutos, ¿a qué horas? Ay, ya está, pensé que estaba fuera de casa, llegó, estoy lista. ¿De qué habla esta loca? Dice, ¿está lista para qué? Ni se ha espantado, reacciona de lo más normal. Mi honesta reacción, yo también estaría súper asustada. Hay un hombre en mi cama. Bueno, ajá, ok. Creo que la chica no está sola porque de hecho dice, Jonathan, es una broma, ¿verdad? Creo que metí en problemas a alguien y ni siquiera sé quién es. ¿Dónde está Jonathan? Sal de ahí. Hace un buen rato que la chica está escribiendo cosas bien raras en el chat y casi todo se censura. Espero no sean cosas turbias porque aquí en el motel pasan... ¿Qué está haciendo? Ay, no, creo que es suficiente de estar asustando a esta chica. Me siento muy sola. Bueno, amiga, pues no estás sola cuando está este demonio junto a ti. Sí, se ponía a aplaudir. Es la primera que no saca un arma, que no me ataca y no me banea. Creo que debo tomar eso positivamente. Así me gustan. ¿Qué? Pero si esto es una broma. ¿De qué estás hablando? Me quiero salir de aquí. La puerta está atascada. No sé cómo salir de esta loca. Ayuda a alguien que abra, por favor. Voy a tener que teletransportarme a otro lugar porque esta loca está haciendo cosas turbias. No, me quede buggeada. Ay, ya abrió la puerta. Me voy. Adiós, loca. Yo solo he venido a hacer una broma. No vine a hacer cosas turbias. Basta. Mejor me cambio de server. No vaya a ser que la loca me siga y me empiece... Ay, mira, aquí hay otra víctima. ¿Qué está haciendo esta chica? ¡Qué falta! Bueno, está reparando cosas. Ella está muy ocupada. No vamos a... Ay, ya me notó. Ya me notició. Ya me vio. Comenta ahora mismo cuál ha sido tu reacción favorita. Los disparos, las armas, los desmayos o la loca que me... Ay. Bueno, esta es una nueva reacción, amistades. La que se ponía a orar cuando me ve. Ya me dio miedo, dice. Sí, yo sé. Da un poco de miedo, pero yo solo vengo a ayudarte. Vengo a echarte una manita para que puedas hacer el trabajo. Y se pone... ¿Qué sacó? Sacó un detector de fantasmas. Esto me pasa por no hacerle caso a mis papás. Ya ves, voy a hacer la tarea. Voy a estudiar algo más productivo que andar... Ay, ¿se salió del server? No. Ahora vamos a sacar el hack más terrorífico de Pruehaven. El payaso flotante o la cabeza flotante maligna. Vamos a buscar a nuestra víctima y ese está con su bebé. Mira cómo corre y se va con su bebé. Hola, amiguita. ¿Quieres jugar conmigo? Ya me bañaron de una casa. ¿Qué dice? Ay, no entiendo qué está hablando. No te vayas, por favor. Solo quiero hacer amigos. ¿Por qué se van? ¿Por qué todos se van cuando me ven? Si solo soy un payaso flotante con una cara bien fea. Allí está, gente. Se fue. Y eso no es nada, amiga. El otro día... ¿Qué? Se convertía en chico de la nada. Oye, no te vayas. Te estaba contando el chisme. Se estaba poniendo bueno. Ya no quieres escuchar mi chisme. Sí, ya sé. ¿Verdad? Te aburrí. Te enojaste conmigo. ¿Verdad? Ya no me quieres escuchar. Amiga, ven aquí. Oh, amigo. No te vayas, por favor. Necesito contarte más. Ya no se puede confiar en nadie en Pruehaven. Amigues, estamos de suerte. Encontramos otra pastelería. Y aquí venden Skibit y Cake. Y menú de hoy. A ver, si ten salsa verde. Bueno, vamos a preguntar. Buenas. ¿Pan con chicharrón vende? Creo que me está ignorando. Está bailando. Tanto niño del cerro. Un espanto. ¿Dónde? ¿Un espanto? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No lo veo? Ah, ah, ah. Sí, soy yo. Hola, buenas. Quiero pan con chicharrón. ¿Vende? Guillerma, ven a ver. ¿Pero me va a atender o no? Yo creo que no me va a dar mi pan con chicharrón. Es mejor que me vaya. ¿Qué mal servicio tienen en este lugar? ¿De verdad? Uno espera recibir el mejor servicio de su vida. Le dicen a uno un payaso del diablo. Eso me merezco por andar haciendo estas cosas. Y aparte me insulta. Lo peor de todo es que la Guillerma nunca bajó a ver a la máscara del payaso del diablo. ¿Qué es esto? ¿Qué tú eres, criatura? Pues eso, soy una criatura que come pasteles y que espanta panaderos y pasteleras. Y tú has sido elegido a Guillerma. Nunca bajó Guillerma y nunca va a venir a salvarte. Y aparte me dice, bobo, es más, ahora mismo pongo una queja para que le cierren la pastelería. Porque el maltrato que he recibido aquí no lo recibí ni donde las chicas que me disparaban. Vaya, está endamoniada la vaina esa. ¿Qué me dijo? No sé qué me dijo. Ya ves, los maltratos no se deben realizar a los payasos. Somos personas y tenemos sentimientos. Es más, voy a poner... ¿No puedo salir de la casa? Hola. Oye, ¿me puedes abrir la puerta, por favor? Es que me quedé bugueado. ¡Ah, lo sabía! Bueno, me lo merezco. ¡Hasta la próxima! Deja like y suscríbete a mi canal. No cuesta nada. Yo soy Yanny. ¡Adiós! 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 Gracias.